Y fin de semana con buenas noticias para el deporte cubano. Así es, Froilán, tenemos y ya muy cerca a Pavel Otero listo a ofrecer detalles porque efectivamente es la primera victoria en una serie mundial de pequeñas ligas. Importante evento, suceso y por supuesto es tremenda noticia para nuestros pequeñines al bate. ¿Qué trascendencia le concedes a este acontecimiento? Así mismo es, muchas gracias Gisela. Es un gran acontecimiento, primero porque como bien tú decías marca el primer triunfo histórico. Y no solo eso, ratifica la inagotable cantera que tiene el mejor cubano en nuestro país. Ahí es donde se puede ver que Cuba sigue dando muy buenos peloteros, aun cuando esto es un equipo municipal, no es una selección nacional. Talento para rato. Así mismo es Gisela, y está demostrado. Qué bien. Entonces vamos a comenzar precisamente como ya adelantábamos en titulares y lo hacíamos ahora mismo. Cuba alcanzó esta tarde su primera victoria en la serie mundial de las pequeñas ligas de béisbol que tiene por sede a Pensilvania en Estados Unidos. Nuestro elenco de Bayamo le ganó por knockout de 11 por 1 a su similar de Australia. Y de esta manera los cubanitos se mantienen con vida en el certamen, que como hemos explicado tiene un sistema de competencia donde el equipo que pierde a dos veces se marcha del evento. Los bateadores vayameses aprovecharon al zurdo abridor australiano desde bien temprano y pusieron el marcador 3 por 0. Con esas anotaciones ya eran suficientes para la victoria porque el picheo cubano solo toleró una anotación. No obstante, los cubanitos no frenaron hasta marcar 11 carreras con 12 incogibles. El choque lo ganó el abridor bayamés Samuel Palencia, quien permitió solo dos imparables a la tanda australiana. Mañana Cuba chocará con Panamá a las 9 ante Meridiano, hora de nuestro país, con transmisión en vivo del canal Telerrebelde. Al finalizar el choque, el enviado especial de la prensa cubana, Osbiel Castro Medel, obtuvo declaraciones de dos de nuestros peloteritos. Hoy como el lanzador del partido, tengo una gran responsabilidad porque si peleamos salíamos del torneo, íbamos contra un rival difícil a un traje, pero logramos salir adelante y lograr la victoria. Me basé en la recta, en el rompimiento, y mañana vamos contra otro rival que es Fuentes, Panamá. Yo como tercer bate de este equipo, tenía una función muy importante para impulsar las carreras y partidos. En este juego con Australia salimos a darlo todos, porque si perdíamos ya salíamos del torneo, y entonces le salimos todo y subió la victoria. Y yo como tercer bate, menos mal que hice de mi papel, me partí de 3-2 y tuve tres carreras impulsadas. Mañana toda Cuba atenta desde las 9 de la mañana para seguir viendo a los pequeñines. Por otra parte, hoy inició el Campeonato Mundial de Atletismo con sede en Budapest, capital de Hungría. Los triplistas cubanos Lázaro Martínez y Cristian Nápoles clasificaron a la final del próximo lunes, a pesar de no sobrepasar los 17 metros y 15 centímetros que se pedían para avanzar a la discusión de las medallas. En el caso de Lázaro Martínez saltó 17-12, mientras Cristian Nápoles registró 16-95. Por su parte, el también cubano Mario Díaz no pasó de la clasificatoria del disco con un pálido envío de 58-03. Y un poco más temprano, el jovencito de nuestro país, Ronald Mencía, debutante en Campeonatos del Mundo, no pudo avanzar a la final del lanzamiento del martillo al quedarse bien por debajo de la marca mínima exigida. Al finalizar la jornada de hoy, la enviada especial de HIT, la colega Aileen Ríos, nos envió declaraciones de algunos participantes de esta primera jornada. Bueno, la experiencia muy buena, ya que cumplí la meta de venir a un campeonato mundial de Maduro por primera vez. En realidad la competencia no estuvo al nivel que esperaba, pero muy contento por participar y seguir trabajando para poder mejorar en los Juegos Panamericanos próximos en Chile. Bueno, en la clasificación pedían 17-15, lo cual los primeros saltos míos no fueron muy buenos, ya que las clasificaciones son un poco complejas, pero bueno, ya se logró el objetivo, la logré pasar en cuarto puesto creo que a la final y el lunes será una buena actuación. No me presioné, pero lo que pasa es que tengo que hacer unos ajustes un poco más en la carrera para en la final poder darlo todo. La marca que pedí no era una marca tan relevante, pero bueno, ahí estamos, logramos pasar los dos cubanos y en la final podemos hacer un buen papel. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches.